¡I'm gonna wreck ya! Cuando comienza a oscuras con cambios en el color del escenario, los fantasmas una y otra vez intentan buscar su puesto de manera forzosa en su programación. Y ahora comienza este mal parado juego de Pac-Man maltrecho, que solo puede mover de izquierda a derecha de sus esprites, nunca mira de arriba a abajo. Galletas rectangulares, laberinto de mala calidad, ni waka waka, todo el diseño simplificado debido a la poca memoria que ofrecía la consola, y lo peor de todo, los molestos fantasmas parpadeantes que te hacen desorientar. Son un accidente a punto de pasar. Estos fantasmas glitch, al salir mueven normalmente, pero con el paso del tiempo, el parpadeo se vuelve cada vez mayor y con más frecuencia. Para facilitar este obstáculo debes comer la típica galleta luminosa, que le convierte en fantasmas azules. Pero cuando ya se ha acabado, la cosa se te va a complicar y perderás vidas. No es apartamento para epilepsicos. ¿Pero qué son estos fantasmas que traspasan paredes? ¿Qué haces aquí Banelope? No sé, por curiosidad. ¿Cuál fue la última vez que tuviste un parpadeo de ese grado? Ni me acuerdo. ¿Podría jugar junto a Mario? Entendido. En estos momentos dejo mi crítica. Mario y Banelope jugarán al Gameplay de Pac-Man para Atari 2600. Ese juego existía cuando yo mientras estaba saltando los barriles de Donkey Kong, el gorila que ahora continúa en la franquicia Donkey Kong Country. Y yo no había nacido en ningún boceto de esa época. Podrías haber salido en un buen número de juegos aparte de la película. Ya, pero Disney solo nos ha dejado hasta el Infinity. De momento no nos deja para unos dos o tres juegos exclusivos para nosotros. Maldito Disney, esa empresa compradora de empresas a punto de caer que compró Star Wars. Bueno, tú podrías estar junto a tus pilotos en mi próximo juego, Mario Kart 8 para Wii U. Y así el juego se pondrá muy interesante al público. Hata tu juego, ni siquiera nos van a dejar a aparecer. Egoístas cobardes que son. Solo ganan dinero y no aprovechan los impuestos a pagos de derechos de autor para este tipo de proyectos. Si es por eso, pobrecita, y yo mientras tendré que seguir decentemente con los de mi grupo. Es porque es una empresa norteamericana y Nintendo es una empresa japonesa. La distancia entre países y las distintas leyes es lo que nos complica ser un crossover. Deje ya de charlar, que estamos a punto de acabar la partida. Ah, tienes razón, ya no nos queda casi nada, ya estamos acabando el juego. Bueno, se han dejado distraer en los comentarios en vez de concentrar en el juego. En realidad el video fue una crítica más Gameplay. Hasta luego y acabamos el video con Disney Kill Screen. ¡Suscríbete al canal!